Gracias Gonzalo, estamos aquí en la barría de Banda Norte, en Ecuador y Mariquita Sánchez de Thompson. Hoy se cumple, se conmemora el vigésimo primer aniversario del Día Mundial del Niño por Nacer, una iniciativa que surgió precisamente en El Salvador, en Centroamérica, y por eso estamos en contacto con el padre Raúl Freya, que nos va a comentar sobre esto, sobre esta idea de la concepción plasmada por allá hace dos décadas atrás. Padre Raúl, muchísimas gracias por este momento. Gracias a ustedes por acercarse, es para nosotros un acontecimiento, un día para rescatar el valor de la vida desde la concepción. A partir de hoy se celebra en la fiesta litúrgica de la Iglesia la Anunciación, el día en que la Virgen recibe el anuncio del nacimiento de Jesús, de su concepción. Recordemos que estamos a nueve meses de la Navidad, esa es la fecha, y por eso en varios países, sobre todo de tradición católica, empezó a surgir el deseo de celebrar este Día del Niño por Nacer. En el contexto siempre de la defensa de toda vida humana, un día que ha tomado relevancia en nuestro país y en distintas partes de Latinoamérica, a partir de los debates en torno a la posibilidad de la legalización del aborto. Compañero, usted tiene la posibilidad de estar interactuando con el padre. Padre Freya, bueno, justamente eso le iba a consultar. ¿Qué significado tiene esta fecha en los últimos años, especialmente desde el año pasado y este año, donde el debate por el aborto sí o el aborto no ha cobrado otro tipo de vigencia y de relevancia en la Argentina? Por eso decía, es una fecha para nosotros, los que defendemos la vida desde la concepción, donde celebramos esa vida, la posibilidad de la existencia y la concreción para nosotros desde ese momento, de una persona sujeta de todos los derechos, cuya identidad ya está marcada por el ADN. Entonces, para nosotros es un principio fundamental, iluminados por la ciencia también, no sólo como una cuestión religiosa, para nosotros el debate de la defensa de la vida no es en primer lugar un aporte religioso, sino plenamente humano, donde creemos a partir de los datos que hay un ser humano único y repetible desde el momento de la concepción. Nosotros aprovechamos la oportunidad de celebrar la concepción de Jesús como un hecho significativo para proponer la defensa de toda vida humana. Padre Frega Fernanda Vireni lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Le quería preguntar, tal vez desde su parroquia, ¿cómo es el trabajo? ¿Tienen trabajos con los jóvenes? ¿Cómo es la educación que imparte la Iglesia en este sentido? En preservar las dos vidas, en contar esto de la Anunciación. Hoy me parece que tal vez se hable poco de este día, ¿qué trabajo realizan o qué proximidad tienen con las escuelas en educar en este sentido? Sí, el día es como tantos otros, hoy tenemos día de todas las cosas y siempre adquiere significancia a partir de los hechos sociales. Creo que el trabajo en las escuelas, en la catequesis y en la transmisión que podemos hacer siempre a nuestros fieles, está la concepción de defender la vida siempre. Por ahí la fuerza de este día ha ido cobrando, sobre todo a partir de los últimos años que se realizan marchas en el país o manifestaciones. El día no es tan significativo como otros, podríamos decir, como recuerdo particular, pero el valor de defender la vida desde la concepción es algo que la Iglesia siempre transmite en todo lo que realiza, tal vez haciéndolo en otras fechas y en otras circunstancias. Recordemos que siempre los días son arbitrarios por una celebración histórica, este es para nosotros un acontecimiento litúrgico y es la oportunidad de poner en agenda un tema y una discusión, pero podríamos decir que para nosotros el tema de la defensa de la vida desde la concepción siempre está en agenda y siempre está presente en nuestras prédicas, en nuestra catequesis, obviamente que en otros variados temas, no es el único tema que cubre toda nuestra catequesis o nuestra predicación, pero que siempre ha estado presente. En los debates de los últimos años ha adquirido una relevancia particular y como decía, tal vez este día se recuerda en varios lugares a través de las marchas a favor de la defensa de la vida, ha sucedido algunos el sábado, otras se van a realizar hoy en el país, hubo también recuerdos, nosotros hoy tendremos una misa por la vida, en muchos lugares hoy se bendice a las embarazadas, hay distintas iniciativas que tratan de rescatar este día. Padre, buen día, sé que es una pregunta para larguísimo debate, pero ¿es absolutamente inviable la fe católica con el aborto? ¿A aquel creyente que es pro-abortista qué le tiene que decir? Si, no es una cuestión dogmática, que el dogma nosotros decimos define la posibilidad de la pertenencia o no a la iglesia. Pero para nosotros como creyentes católicos, la defensa de la vida y la concepción une la diversidad que tiene la iglesia. Sabemos que la iglesia es diversa en su pensamiento, si vamos a otros temas y otras posturas, podemos encontrar sacerdotes, religiosos y laicos con una variedad bastante grande. En este tema siempre es un tema que une a toda la diversidad de pensamientos. El año pasado podríamos tener personas que podemos decir son más conservadoras en sus posiciones, que habitualmente se relacionan con este tema, pero también teníamos los curas villeros que trabajan todo el día con los más pobres y un compromiso significativo que también estaban defendiendo este valor. Por eso no sé si es excluir a los que piensan de este modo, pero creo que la fuerza que tiene esta defensa de la vida y de la concepción en las diversas corrientes de pensamiento, podríamos decir, o de matices que tiene la iglesia por su diversidad, hace que sea un tema que une a todos. Y que de alguna manera sí, no es que se contradice absolutamente, porque no es un dogma de fe, insisto, pero es algo que nos marca para siempre. Porque creemos que si no defendemos la vida en toda circunstancia, siempre abrimos la puerta a que los más fuertes se impongan sobre los más débiles. Entonces, creemos que el principio educativo que por ahí puede instaurar leyes del aborto es precisamente la posibilidad de que algunos puedan decir sobre otros. Y luego, llevado a otros ámbitos, eso es terrible. Por eso creemos que nunca el aborto es la solución. Nos ha servido, sí, el debate del año pasado, eso lo han reconocido los obispos, para descubrir que hay un montón de sufrimiento, descubrir o poner más visible, porque lo sabíamos, pero a veces las distintas circunstancias, la lucha de las mujeres, el hecho de la violencia hacia ellas, ponen en el tapete situaciones que tenemos que también tratar cuando hablamos del aborto. Y no quedar simplemente en la discusión de la madre o el niño, sino descubrir que hay una tragedia social detrás de la posibilidad del aborto. Nosotros creemos que la posibilidad de hacerlo no es la solución, sino que son necesarias otras acciones. La defensa de la mujer, la promoción humana, la educación sexual integral, son otros temas, muchos más amplios que este debate trae a consideración. Bien. Padre, aprovecho y le consulto, porque la Universidad Católica Argentina, con su Observatorio de la Deuda Social, ha dado a conocer nuevamente hoy la realidad de la pobreza en la Argentina. Y da un número, el 31,3% de los argentinos es pobre, y el 28% tiene problemas alimentarios. ¿Cómo está viviendo la iglesia, la iglesia de barrio, esta situación social en el país, puntualmente aquí en Río Cuarto? Nosotros vemos un aumento de los pedidos de ayudas, sobre todo para lo básico que es el comer. Por ahí la cercanía de las personas que trabajan en Cáritas, a través de los bolsones alimentarios, las ayudas a veces para las meriendas. Aquí dentro, a dos cuadras, hay un centro comunitario, donde Cáritas está asistiendo. Vemos que hay una preocupación, y sobre todo un corrimiento. Digo, hay parte de la sociedad que vivió siempre en situación de pobreza, pero hoy vemos que hay otra parte de la sociedad que no estaba acostumbrada a no llegar a fin de mes, a tener que empezar a acomodarse con sus gastos, y que vemos que eso avanza. O sea, es preocupante, porque aquella parte de franja de la sociedad que podía estar cubriendo sus ingresos mínimos, y que podía tener poco a poco una cierta movilidad social, hoy se ve eso truncado, y los gastos que antes podía usarlos para buscar una mejor educación, buscar una mejor calidad de vida, hoy los tiene que utilizar para lo cotidiano y lo indispensable. No ha entrado en una situación tal vez de pobreza, pero vemos que situaciones conflictivas van creciendo, y eso habla precisamente de que los números, como vos bien referís, están en aumento. Los obispos han expresado, particularmente la semana pasada, la preocupación de que los candidatos a ser presidente, a gobernador, en las distintas instancias que tenemos este año en nuestro país, puedan dejar claro cuál va a ser sus posturas en la defensa del poder adquisitivo, en la defensa de las fuentes de trabajo. Padre Frega, muchas gracias por estos minutos y por haber recibido al móvil allí. Gracias a ustedes, y bueno, siempre el diálogo fecundo entre las diversas posturas nos permite crecer como sociedad, para nosotros es un día importante, y así lo decimos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.